¿Qué tal amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias? Estamos en la Supermanzana 26 en nuestras instalaciones con un programa más de elecciones 2019 rumbo a la decimosexta legislatura en Quintana Roo y este día nos acompaña en el estudio Cristina Ávila, ella es candidata al Distrito 6 por Movimiento Auténtico Social. Bienvenida y gracias por la visita. Muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan, gracias por la invitación y aquí estamos para atender a la ciudadanía. ¿Quién es Cristina Ávila? Cristina Ávila es una ciudadana nacida aquí en Cancún con 29 años de edad, soy abogada, soy deportista y soy madre de familia. ¿Por qué quieres llegar al Congreso del Estado? Quiero llegar al Congreso del Estado por una preocupación que tengo de lo que está sucediendo aquí en Cancún. Te repito, como madre de familia me preocupa que mi familia salga y ya no sé si va a regresar. Primeramente es por eso, tengo hijos y cada vez la ciudad está empeorando, está incrementando la delincuencia y por lo tanto alzo la voz, también alzo la voz por esos jóvenes que quieren ser escuchados y que están preocupados por todo lo que se vive en Cancún. ¿Cuáles son los principales ejes de tu campaña? Los principales ejes de mi campaña, como bien te digo, es la seguridad, la seguridad de Cancún, pero también estamos preocupados por la falta de empleo que se vive aquí en Cancún, por lo tanto usted sabe que es una zona turística y con todo lo que está sucediendo estamos evitando que, bueno, no evitando, estamos en alerta roja y por lo tanto el turismo se va a alejar. Ese también es uno de nuestros ejes, al igual que todas las madres de familia. Ok. Estos 11 días que has recorrido las calles de Cancún, ¿cuál ha sido el principal clamor de la población? Aparte de inseguridad, porque eso ya lo sabemos, ¿no? Aparte de ello, ¿qué más te piden? La ciudadanía, como bien dices, la inseguridad. Ese es el primero que preocupa y creo que cualquier candidato te lo va a decir, pero también he encontrado zonas en las que hay mucha basura, que el municipio no ha pasado a recogerla y ya es algo que está… es un foco de infección que está enfermando a la ciudadanía también. Hay muchas zonas en las que se encuentra el montón de basura. Sí. Ese es algo que preocupa también. Sí, la basura, por sobre todo con las enfermedades que existen, con el alto calor que impida en nuestra ciudad. Así es. Es un llamado de atención para las autoridades, ¿no? Que póngase a chambear. Sí. Antier, sufriste una experiencia que yo creo que casi todos los cancunenses han vivido. Sí. En ese momento estabas hablando con la gente, ¿qué estabas haciendo? Cuéntanos. A unas esquinas anteriores se escuchó unas detonaciones, no fue así a mi persona, eso sí tengo que dejarlo claro, no fue así a mí, pero yo me encontraba muy cercano ahí como cualquier ciudadano que viva allá a los alrededores, junto con varias líderes que también nos acompañaban en esa tarde y al escuchar eso buscamos refugiarnos. Mi equipo y yo logramos refugiarnos en un hogar, una casa que nos dio un alojamiento por un tiempo y ahí nos resguardamos hasta después de como dos horas ya logramos salir para que todo esté calmado y ya nos reincorporamos por la tarde nuevamente por esa zona. ¿Y eso cambia tu perspectiva? No la cambia en querer desistir de esto, al contrario, me fortalece en seguir caminando, en seguir tocando puerta para que hagan conciencia de lo que estamos viendo hoy en Cancún. Sí, porque lo hiciste un llamado a tus contendientes, ¿no? Sí. Que trabajen juntos en bien de los cancunenses. Así es, porque muy independiente de ser una contienda electoral y querer buscar un cargo público, creo que somos ciudadanos y el estar ahí no es solamente ser un gobierno para enriquecerse, es ser un gobierno por un bienestar de la sociedad y si Cancún está pidiendo a gritos ayuda, debemos de trabajar sobre eso. Y ciertamente yo pedí un llamado a todos mis compañeros candidatos que se unan a esto con un mismo fin, porque Cancún realmente cada vez está peor, no importa el color que ellos sean, no importa el partido que ellos sean, pero que su fin sea ayudar a la ciudadanía. Sí, ciertamente es una competencia y la gente va a decidir hacia dónde, pero que lo hagamos por ellos. Claro. Cristina Avila dice que para vencer al enemigo hay que conocerlo. ¿Tú conoces a tus contendientes? Sí, claro. ¿Me podrías nombrar algunos o todos? Sí, claro. Por el partido Confianza tengo como contendiente a Pascual de la Cruz, por Movimiento Ciudadano Abigail Anduesa, por Morena tengo a Erika, Erika Castillo, por el PRI tengo a Carla Michel y por la coalición PAN-PRD tengo a Fátima Garnica. Excelente. Buena memoria. ¿Sí? Sí, todos. Todos están participando por el Distrito 6. Así es. ¿Qué zonas abarca el Distrito 6? Sí, empezamos lo que es la Avenida Cabá, tres esquinas hacia arriba por la Chacmol, las regiones 100, 101, 102, zonas irregulares. También abarcamos hacia lo que es Andrés Quintana Roo y colindamos hacia la 102, de la 102 antes de llegar a la 103 como dos manzanas. Fíjate que los pronósticos para las votaciones del 2 de junio no son nada halagadores conforme a la participación ciudadana. Recordemos que el 2016, 2017 fue la gente a votar por Carlos Joaquín, el 2018 fue por Andrés Manuel López Obrador, había una figura de por medio. 2019 no hay ninguna figura, es una de las elecciones locales y se piensa o prevén que solamente asiste el 40% de la población a votar. ¿Cómo invitar, cómo lograr superar esas cifras que están dando? ¿Cómo convencer a la gente que asista a las turnos a votar el 2 de junio? Sí, mira, es un gran porcentaje de la ciudadanía que no sale a votar, pero también es por un factor que ya están hartos del gobierno. Y a esa ciudadanía que también nunca ha participado, por eso que saben que no va a suceder nada, a esa ciudadanía estamos llegando también. Estamos llegando a las personas con profesiones, que luego son las que menos creen. Estamos llegando también a los jóvenes que se les resta, que tienen una capacidad para las elecciones. Estamos llegando a esas personas. Las que menos salen a votar, estamos llegando a esas personas. Cristina Ávila, ¿por qué debiera votar la gente por ti? Debiera votar porque soy una ciudadana, te repito, que nunca he tenido un cargo político y lo pueden checar en las redes sociales y me pueden investigar. Nunca lo he tenido, pero tengo la experiencia y sé que me capacité para esto, me capacité para trabajar también con la ciudadanía. Soy una gestora social desde hace muchos años atrás, pero que también estoy preocupada y quiero trabajar de la mano con los jóvenes, porque los jóvenes nunca son escuchados en el Congreso, pero traen muy buenos ideales. Y yo les invito a las madres de familia también, a que lo hagan por sus hijos, por su familia, que probemos algo nuevo, es un partido nuevo, Movimiento Auténtico Social, pero que somos un partido que va sin coalición y por lo tanto mi mayor compromiso es con la ciudadanía. Sí, recordemos que no va por coalición porque es la primera vez que participa. Así es. Y ustedes tienen que ser más con menos. Así es, es verdad. ¿Algo más que nos quieras agregar, Cristina? Sí, invitarles a votar este 2 de junio, que es nuestro derecho, primeramente elegir a nuestros gobernantes, pero que lo hagamos también a conciencia de todo lo que estamos viendo hoy en Cancún. Y caminando, yo me encontraba con la ciudadanía que eso firmemente me dicen, Cristina, te vamos a apoyar porque tú no vienes prometiéndonos a los que no nos vas a cumplir, al contrario, vienes comprometiéndote a tocar puerta por puerta de cada dependencia para ver qué es lo que está sucediendo y trabajar de la mano con las familias, pero también con los jóvenes. Los estás involucrando de una forma muy recreativa, muy formativa, con lo que es posible en los parques. Entonces, habilitarlos. ¿Para qué queremos más parques si los que tenemos están deteriorados? Entonces, necesitamos habilitarlos y qué mejor que un joven en el hogar, si tiene problemas, pueda salir y encontrarán eso en un parque, un torneo de fútbol, un torneo de basquetbol, un torneo de patineta, que casi no se escucha, pero es un gran talento. Y ellos que se mantengan ocupados, qué mejor que eso lo encuentren en un parque y nunca encuentren en un parque abandonado, sin alumbrado y que se tengan que refugiar en las malas amistades. Gracias, Cristina, por tu tiempo. Muchas gracias, hasta luego. Amigos de Cancún y Contrapuntos Noticias, ella es Cristina Ávila, candidata del Movimiento Auténtico Social por el Distrito 6. Todos a votar el próximo 2 de junio. Nosotros continuamos con nuestra programación. Gracias.